Muy buenos días amigos del Piñero Periodismo y Debate, mi nombre es Carlos Zabat, el pasado fin de semana, bueno, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo un evento de exposición de fuerzas armadas en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, en lo particular me pareció muy buen evento, muy destacado, tenía muchos años de no ver algo parecido, o creo que nunca había visto algo parecido en diez años de periodismo aquí en Tuxtepec, y tenemos a distintas personalidades que ahorita vamos a ir presentando uno por uno, la entrada los enfoco, y bueno, primero me gustaría que se presentaran de derecha a izquierda, como los tengo. Ok, soy el doctor Gabriel Gómez. Adelante. Marcos Durán de San Boa. De este lado. Roberto Flores Espinosa. Freddy Reyes Vejines. Por acá. RCP Visterán, Universidad Soppa Camacho. Perfecto. Adelante. Bueno, antes que nada, pues agradecerle a la ciudadanía, informarle del pasado evento que tuvimos, y de paso pues también informarle al señor presidente las cosas que se dieron porque no sabe, no le informaron, esta organización empezando por venga a la mesa, más todos los sectores que se sumaron, fueron los que hicieron posible este evento, informarles al pueblo de Tuxtepec que el compromiso fue cumplido, y que le agradecemos a los diecisiete mil seiscientos cuarenta visitantes al evento que nos acompañaron a esta reunión, y me gustaría darle la palabra a nuestro amigo Roberto Flores, que fue coordinador general del evento, y para que nos den más información. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal amigos de Tuxtepec? Gracias a todos los ciudadanos que participaron en este magnoevento de diecisiete mil seiscientos cuarenta personas, estamos muy agradecidos con toda la ciudadanía, y la verdad pues es un evento que no se había vivido durante los últimos treinta años, o sea, aquí en Tuxtepec nunca se había llevado un evento de esta talla, y bueno, pues hoy en día lo tuvimos el pasado fin de semana, y estoy muy agradecido, y le doy gracias a Dios porque no hubo ningún incidente, no tuvimos contratiempo, no tenemos problemas, y estoy muy agradecido con todos los sectores, con los empresarios, que es canaco, hotelero, restauranteros, transporte público, catedráticos, profesores, y gran equipo que aquí está colaborando, médicos, todos los que participaron en este magnoevento, y bueno, pues como ustedes pudieron ver en el fin de semana, se vivió algo muy padre, muy bonito, quiero agradecer desde aquí al general comandante de la región, al general Prado López, que estuvo al pendiente de la supervisión de todo el personal militar que nos acompañó, desde Oaxaca, desde Miahuatlán, desde la Ciudad de México, desde Loma Unita, desde Lismo, todo este personal militar que llegó a TUSTP, vino de diferentes regiones del estado, y bueno, estamos muy contentos porque nos trajeron varias actividades, y actividades como la exposición militar, las exponencias en valores a las universidades preparatorias y secundarias donde se asistieron, torneos de fútbol, torneos de básquetbol, donde los deportistas también tuvieron una interacción con ellos, y bueno, pues esto es un acercamiento de las Fuerzas Armadas con TUSTP, con los ciudadanos, y creo que he estado preguntando a mucha gente qué les pareció, cómo lo vieron, y pues se llevaron un buen sabor de boca, y bueno, pues próximamente vamos a estar ya trabajando sobre el siguiente evento para TUSTP, TUSTP debe de ser una, la segunda se llama más importante tanto para la reactivación económica y los sectores, los sectores como la agricultura, la ganadería, el transporte, todo, tiene que volver a resurgir TUSTP, no es posible que veanos una, una tierra abandonada, claro lo digo, y bueno, pues le voy a ceder la palabra. Antes, me llama la atención, dijiste tierra abandonada, y es tu primo Irineo Molina, eso lo quiero dejar, en algún grado es tu primo, ¿por qué no mencionaste el apoyo del gobierno municipal de TUSTP? Porque se sumaron 36 horas antes del evento, no puede ser posible que tengamos autoridades, y que de alguna forma no les interesca este tipo de eventos para toda la ciudadanía, que quede claro, yo trabajo con todos los sectores que tú ves aquí, y todos ellos van a dar de viva voz su declaración, que ellos vivieron y que ellos sintieron, les cedo la palabra, transporte público, para que te pueda seguir informando. No te prestaban la unidad a tiempo, ¿verdad? No, no me dieron ningún permiso, nunca. Excelente. ¿Qué tal? Buenos días, este, pues mira, déjame decirte, compañero, que el transporte público, las alianzas de transporte de TUSTP, cerramos filas, el compañero Guadalupe Contreras, un servidor, dispusimos de 70 unidades para el evento, que estuvieron trabajando estos cuatro días, el día de la inauguración movimos 2.600 personas, este, y si es bueno lo que te dice aquí el licenciado Roberto, hay que ser claros, claros como el agua. Este evento se logró gracias a la suma de voluntades de todos los sectores que tú ves en esta mesa y otros más que nos hacen falta, porque la verdad, irse a tomar la foto y saludar, eso no es hacer un evento. Entonces, nosotros lo hicimos con el afán de que a TUSTP le vaya, le vaya mucho mejor de lo que le está yendo ahorita, y que tenemos la certeza de que con mi amigo Roberto vamos a poder seguir trayendo buenos proyectos a la ciudad de TUSTP. Los felicito, porque de verdad es todo muy bueno. Adelante. Bueno, la verdad es que fue un evento, fue un evento muy bonito, donde participamos todos, ¿no? Nada más que inició Roberto con gestor y todos nosotros lo apoyamos, nos invitaron y lo apoyamos, y la verdad no me queda más que seguirle apostando a la colectividad, que es lo mejor que puede pasar. Buenos días, Chucho, buenos días, Carlos, buenos días, Iván, señora, buenos días. Yo creo que este evento fue muy importante, principalmente para los niños. No digo que a los padres de familia no les haya interesado, pero principalmente los niños porque tuvieron esa interacción con miembros del ejército, algo que definitivamente no se había visto en su espectáculo. Agradecer también, de la misma manera, al director del tecnológico, al sindicato del tecnológico, por habernos facilitado las instalaciones para poder llevar a cabo el cuadrangular de fútbol, donde también miembros del ejército participaron, y desde el primer lugar se lo llevó la escuela Montseis, Montseis, Montseis. Sí, Montseis, Montseis. Exactamente. Pero yo creo que antes que nada, yo creo que, pues, antes que nada, yo creo que hay que agradecerle también a los maestros. Chucho, tú sabes que no solamente el alumno aprende dentro del aula, sino también fuera del aula. Hubo ciertos propiezos porque, la verdad, este, primero nos impusieron una cantidad de personas que tenían que llegar. O sea, para que se hiciera este evento, este equipo tuvo que pasar con muchos problemas, ya que por parte del municipio hay que decirlo claro, esto que estaba diciendo el amigo de Feri, no hubo ningún interés. Todo lo contrario, nos pusieron muchas trabas, hasta el último día. La verdad, no entiendo yo por qué las autoridades municipales se pueden en este plan, porque nosotros no pretendemos hacer cosas indebidas, cosas malas. Al contrario, el que las Fuerzas Armadas hayan llegado a Tuxquepet es un realce para nuestra tierra. Si ellos no tienen esa oportunidad de realizar este tipo de actividades, pues que dejen a la sociedad que se organice. Yo creo que es muy importante de que vayamos rescatando Tuxquepet. Tuxquepet ha sido tierra de saqueo, más que nada. De saqueo, porque eso es lo que ha pasado en todas las administraciones pasadas. Y nosotros pues no estamos haciendo nada lucrativo, porque la actividad que se realizó no fue lucrativa, fue gratuita en todos los aspectos. Inclusive, por ejemplo, se les dio la oportunidad, por ejemplo, los taxistas tuvieron trabajo, los urbanos tuvieron trabajo, los vendedores ambulantes tuvieron sus impuestos ahí. O sea, lo que se trató es de reactivar un poquito la economía de esta nuestra ciudad, según entre comillas, la segunda ciudad más importante de los pueblos de Guadalajara. Yo creo que debemos de agradecer, generalmente, al creador, porque nos da esta oportunidad de regresarle a Tuxquepet un poquito de todo lo que nos ha dado él a nosotros. Es cuanto, queridos amigos. Roberto, para recalcar, no hubo apoyo, no te prestaban la unidad deportiva. Hace ratito hablabas de soberbia de parte del presidente municipal. ¿Por qué? Mira, nosotros, con la asociación, nos acercamos tres veces a la autoridad municipal, solicitándole una audiencia, arrimándonos como ciudadanos. Por obligación, la autoridad municipal tendría que atenderte. De verdad, las circunstancias, nunca, nunca hubo la disponibilidad. Y bueno, pues mira, más que claro estuvo el evento, la gente lo entendió, sabe que de alguna forma lo hizo la sociedad. Porque un evento de este tipo no se llevan 36 horas, se llevan cinco meses de trabajo, gestiones, subiendo la sierra hacia Oaxaca. Y todos los que me acompañaron, pues vieron que era algo cierto, era algo verídico por la institución federal. Y bueno, pues, también les cedo la palabra. Roberto, ¿cuál fue el papel que jugó Santiago Méndez? Porque llegó a una reunión ahí, donde ya ustedes pensaron que iba a darse luz verde para hacia adelante. ¿Cuál fue el papel que jugó Santiago Méndez en esta? Pues mira, él lo único que dejó muy claro es que en atención a la institución federal se le daba la atención, pero que a todos los sectores, pues, nunca les dio la importancia, ¿no? Entonces, pues los sectores son los que lo escucharon, lo vieron, pues ellos son los que le van a decir en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, mira, creo que se pudo hacer mejor este evento de otro nivel. Este, la gente asistió en el calor, este, no hubo algo, este, lucrativo. Te voy a decir algo, todos los que participamos, operamos, aportamos, y tuvimos un evento de 300 mil pesos que nos costó a los ciudadanos, ¿sí? Ahí ustedes lo van a poder ver, y fue totalmente gratuito, ¿sí? Y fue de talla nacional. Gracias, doctor. Sí, este, bueno, yo mi grano de arena, se lo puedo decir, ¿no? Por acá, mi granito de arroz. Créanme que estoy muy contento por la participación de este evento. A mí en lo personal me tocaron las relaciones públicas. Me tocó visitar 18 presidencias municipales, y estuve en contacto con ellos. Quiero agradecer que tuvimos la oportunidad de tener de asistencia a Usila y a Jalapa de Díaz. Les mandamos un abrazo. Los demás, por alguna razón, no pudieron estar presentes, pero también tengo que agradecer porque personalmente tuve la oportunidad de platicar con ellos a salones de eventos, por ejemplo, Premier y este Espazos, cooperaron. De verdad, muchísimas gracias. Pinturas de la Cuenca se sumó a este evento. En lo personal, le digo, fue una buena ayuda porque tuvimos que tener la oportunidad de pedirles el apoyo a ellos. Y este, de verdad, fue algo maravilloso. Yo sé que este evento va a quedar grabado en el corazón de los niños y de nuestros jóvenes de esta ciudad. La verdad, yo súper agradecido con la sociedad, con este trabajo, con el equipo, sumándome, verdad, para esto. Es algo, la verdad, le voy a llamar Tuxtepec, tierra de buen diseño. Así es el tamaño. Nada más quiero agregar es que hubo cinco. Es lo único que aportó el ayuntamiento en este amigo. Una carpa. Nada más. Y su presencia del presidente municipal. Pero ya lo dijo Freddy, la presencia y tomarse la foto es lo mismo que nada. Ustedes, lo estamos diciendo. Lo dijo, lo mañana, pues ya van a decir que invirtieron un millón. No, sí, eso sí que quede claro, ¿eh? Que quede claro. No se gastaron más de cinco mil pesos en el municipio. Su servidor, aquí un día antes, en la unidad deportiva, tuvo que ir con un grupo y le agradezco mucho a los anexos de aquí de Tuxtepec que me están viendo, a todos esos chicos que fueron a apoyarme, a limpiar la unidad deportiva para poder recibir a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Muy agradecido con todos esos chicos de los anexos que participaron, que estuvieron apoyándome en la limpieza de la unidad deportiva. ¿Cuál sería el mensaje directo a tu primo, Irineo Molina, Espinosa? Para la siguiente vez que se le baje la arrogancia, la prepotencia. Pues mira, cuando se hace por amor, esa es la gran diferencia. Además, como lo comentando, hubo cinco conferencias, cinco conferencias que se llamó la conferencia Valores Éticos y partidas por elementos del ejército. Este, en la ET número dos, en el Cebetis, en la ET noventa y siete, en el Cobau, en la prepa por unos seis años, seguro nos siguieron las conferencias. Y en los torneos de, de básquetbol, quedó en primer lugar Cobras de Tuxtepec. Y en el torneo de fútbol, este, quedó en primer lugar, este, Cascareros de Tuxtepec. Ellos fueron los ganadores. Y agradecerle a todos, a todos y cada una de las coordinaciones que trabajaron, de ocho coordinaciones, a cada uno de ellos, este, a todos los que colaboraron, al comandante de la Policía Vial, este, que nos apoyó muchísimo. Tanta gente que se nos está olvidando que nos ayudó, pero muchas gracias a todos por ese entusiasmo, por esa participación, y sobre todo a los ciudadanos que nos acompañaron y que fueron a visitar y que se llevaron un grato sabor de boca. ¿A qué le atribuye?